¡Aplausos! 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 ¡Vaísemos que en San Nicolás! ¡Vaísemos que en San Nicolás! ¡Mira, monta ya la placa! ¡Avena, monta ya la placa! Allí moran un chiquet, allí moran un chiquet De boca de entre la paya, de boca de entre la paya De boca de entre la paya, de boca de entre la paya Y algo de los payados, y algo de los payados Sánchez le toca al pandero, Sánchez le toca al pandero María queda prendada, María queda prendada Regoreta en desalero, regoreta en desalero Ya ven en desalero, ya ven en desalero Ya ven en desalero, ya ven en desalero Ya ven en desalero, ya ven en desalero Viene carrera de cano, viene carrera de cano